Sí, 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 sí. Bienvenidos, chavales, a un nuevo vídeo para YouTube. Como ya sabéis, estamos últimamente bastante a tope con Clashmini, y por lo tanto, hoy os traigo un vídeo enfrentándome efectivamente al top 1 del mundo. Para quien no lo sepa, actualmente King es el top 1 del mundo, lo tenéis por aquí, tiene como unas, creo que más de 20.000 copas ahora mismo. Está completamente loco, vais a ver que es una locura como juega, a qué nivel tienen los héroes. No os hago tampoco mucho spoiler, pero bueno, creo que todos sabemos lo que va a pasar. Os recuerdo que os podéis suscribir, podéis activar la campanita, podéis dejar like en el vídeo que se agradece un montonazo. Os recuerdo que estamos todos los días por Twitch, así que podéis pasaros por allí para ver más contenido. Y os dejo con el vídeo. Bueno, ajustamos un poco la corbatita, vamos a prepararnos. Gente, nos acaba de tocar de nuevo contra King. Diréis, ¿Quién es King? Básicamente, el top 1 del mundo. Actualmente tiene casi, creo que 20.000 copas, unas 19.000, 20.000 copas. De hecho, muy posiblemente, si estáis viendo esto en YouTube, la última vez que jugué contra él tenía como unas, creo que 17.000. Y la primera vez que jugué contra él unas 14.000, 15.000, más o menos. He jugado tres veces contra King. Las tres veces... Es que, a ver, es un poco duro esto, ¿vale? Pero las tres veces me ha ganado 3-0. No, la verdad que es bastante duro, ¿eh? Para qué engañarnos. La verdad que es bastante, bastante duro. Lo dicho, las tres veces que he jugado contra él me ha ganado 3-0. Actualmente en el global vamos 9-0 para él. Me molaría bastante ganarle una ronda, aunque sea en toda mi vida. Y, bueno, pues, tiene pinta de que no, ¿no? Lo mejor es que acabo de jugar contra Found, que es el top 1 español actual. Que creo que lleva un mazo muy parecido al que lleva King ahora mismo. Y le he ganado, a Found le he conseguido ganar. Entonces, un mínimo de esperanza sí que hay. ¿Sabes? Un mínimo sí que hay. Pero igualmente es muy difícil. Ganar alguien como King, que, uno, está todo el día jugando, que Evil acaba de jugar. Dos, tiene un mazo que es increíble. Y tres, lo tiene maxeado. O sea, lo tiene maxeadísimo el mazo. La verdad que es difícil. La verdad que es difícil y, efectivamente, me vuelvo a llevar un 3-0 por parte de King. King 12, Rodri 0. Seguiremos informando. Bueno, sabemos de esa hora que estamos a 10 copas. King, hijo de mi vida, que estoy a 10 copas de subir. ¿No vas a respetarme ni esto? King, ¿no vas a respetarme ni esto? Estoy a 10 copas de subir. A las 2.500. Y me toca el top 1 del mundo, por favor. Por favor, respetemos un poco. Por favor, lo pido. Me va a dar el minero por la espalda, ¿eh? Pero además bastante bien. F. F me aronda. Tío. Mira, yo creo que va a ir todo por izquierda. Y no le va a hacer ni caso al otro lado. ¿Vale? Está muy bien pensado, ¿eh? Va a poner todo por izquierda. Bueno. Yis. Es noche de Clash Mini. No conozco a nadie. Mejor que tenga de King, hijo de un top 1.000. Bueno, pero igual contra un top 1.000 gano, ¿sabes? ¿Quién sabe? Estaba ya rollo hablando con el chat. Rollo. Sé que voy a perder, ¿sabes? Pero realmente eso es mentalidad muy de perdedor, ¿eh? Y aquí, mentalidad de perdedor. La justa. Me ceba. Hashtag sí se puede, ¿eh? O sea, me acabo de dar cuenta de que si lo juego bien. Es muy posible que pierda. Pero. Y esa esperanza de poder ganar, ¿sabes? Vale. Me acabo de quedar sin minero. La verdad que ha sido bastante cruel por su parte. Acabo de tener el peor timing de la historia. Pero de la historia. No pasa nada, ¿sabes por qué? Porque se confía. Está en medio. Y yo lo tengo en derecha. Vale. Y si hago así. Hago así. Hago así. Y dejo todo en la izquierda del todo. ¿Qué pasa? ¿Ah? Esto no se lo espera. Buah. Minero al 3. Y encima me va a reventar a la arquera de 1. Madre, chaval. Madre, chaval. Bueno. Pues sí. Esta partida en YouTube no la vais a ver. La verdad. Esta partida en YouTube no la vais a ver. No pasa nada. No paran de robarme partidas, de verdad. No paran de robarme partidas. Vamos a darle, vamos a darle. Grande lo chaval. Me toca contra King. Mi vida es horrible. Llevo racha de 10 y me toca contra King. De verdad. No puedo con mi vida. No puedo con mi vida. No, 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 no puedo. No puedo. Me toca contra King. No puedo, tío. No puedo. O sea, lo único que pueda... Vale. Chavales, vamos a intentar ganar una ronda King. Basta de llorar. Lo digo en serio. Basta de llorar. He jugado contra King 4 o 5 veces. Nunca le he ganado una ronda. Nunca en mi vida. Creo que va siendo ahora, ¿no? ¿Quién joco tu mazo? Puede ser, eh. Puede ser que lo lleve. Empezó creo que con el de Royal Champion o con el de Arquera. Una de las dos. Con el de Arquera. Reina Arquera. Pero se lo cambió. Escúchame. Hay que ganar una ronda. Escúchame. Una ronda y soy feliz, te lo prometo. Una ronda. No, minero no. Vamos a meter príncipe. Me hubiese rentado mucho que me hubiese dejado otro bárbaro, por ejemplo. O un minero. Vale, le ha empujado el rey bárbaro hasta atrás. Cuidado con esta ronda. 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 Mi primera ronda, King. Cositas. Bueno, 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 bueno. Bueno, se celebra esto como una Champions, eh. Se celebra esto como una Champions. Madre mía, qué cositas. Nah, ya está. Para mí esto son yis. Lo siento muchísimo. Nah, lo siento, lo siento, lo siento. 20.000 copas no son suficientes para ganar. No te imaginas que me ponga a vacilar aquí, ¿sabes? Lo que falta, vaya. Bueno, la verdad que soy bastante feliz ahora mismo. O sea, dirás, pero... ¿Le has ganado una ronda? Sí. Tiene 20.000 copas, ¿sabes? Igual te caes un poco la boca. O sea, igual si crees que no es para tanto, igual te caes un poco la boca. Un rato. Ojito el bárbaro, muy bien el bárbaro, eh. Ojito el bárbaro, muy bien el bárbaro. No me lo puedo creer. No, esa... ¿Te imaginas? No, no. O sea, aquí en Jara mismo puede ir rollo racha de 114 victorias, ¿sabes? Pero con la calma, además. O sea, es un chaval que puede ir con toda la calma racha de 215 victorias ahora mismo. Metemos arquera. Vale, ¿qué es lo inteligente? Lo inteligente es meter arquera. Bueno, pues si me das todas las del mundo, yo meto arquera al 3, ¿sabes? O sea, si lo inteligente es meter arquera, yo la meto al 3. Vale, ambos hemos fallado al príncipe. Entiendo que me va a reventar la arquera, efectivamente. Me la ha reventado bastante. Mi bárbaro, ¿qué? Se hace... Uf, muy difícil esta. Muy difícil esta. 2-2. ¡Ah! ¿Te imaginas? Ponemos barbarito en curación. Príncipe detrás. Y creo que lo único que falta por meter es, efectivamente, segunda habilidad y tercera habilidad del minero. Vamos a dejarlo en medio y arquera detrás. ¿Podrá todo por derecha? No tengo ni idea, la verdad, ¿eh? A pos izquierda. O sea, no afecta tanto la posición de sus cartas. Por ejemplo, con reina arquera sí que afectaría bastante, pero en este caso no tanto. Eh, no. ¡Ojo! No. Ha habido un momento que he dicho, ojo al barbarito. Pero no. Ojito un 3-2 contra King. No está nada mal. O sea, me refiero, tiene veintipico mil copas. La verdad que creo que no está nada mal. Mike y Luision ganarle un par de rondas. Yo creo que en algún punto de mi vida le ganaré una partida. Pero hasta entonces habrá que seguir luchándolo. Subtitulado por la rosa. ¡Heh, heh! Gracias por ver el video